El Consejo está trabajando en varios proyectos, en este caso en un proyecto específico y habíamos tenido algunos contactos, querían saber nuestra opinión, entonces vinimos a traer la opinión técnica, más que nada no institucional, sino prácticamente informal sobre el tema que estaban tratando. En general es un tema de agua, que tiene que ver con tarifas, costos, por eso también intervengo yo y es tan ingeniero, y también el tema del agua cruda, de posibles sistemas de agua cruda, tratamiento de agua cruda o utilización del agua cruda. Se habló en términos genéricos, con opiniones, sin fijar posiciones terminantes, porque hay que hacer estudios, etc. Se habla de redes en paralelo para el tratamiento de agua cruda y nosotros le transmitimos la opinión de cuáles serían los pasos desde el punto de vista ingenieril, no institucional, que habría que cumplir. ¿En qué sectores de la ciudad te establecieron? Y unas zonas cercanas a canales de riego del río, sería la zona sur, que puedan abastecer a futuro con agua cruda para el sector de riego. Ellos nos plantearon la posibilidad a futuro de poder hacer ese tipo de proyectos de agua cruda y nosotros dimos un punto de vista, a veces coincidente, a veces no, respecto de cómo se puede desarrollar esa idea. Gracias. 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 Gracias.